Hablas de la devoción como la forma más dulce de vivir, pero también hablas de cómo la naturaleza no se revela fácilmente. ¿Qué es esto, la naturaleza? No se revela fácilmente. Se necesita una sádhana desgarradora para darse cuenta de la verdad. Entonces mi pregunta es, ¿es la devoción suficiente? ¿Estás haciendo esta pregunta como una mujer o una banquera? Como mujer. Si eres mujer, la devoción es suficiente. Si eres una banquera, tenemos que hacer sádhana que rompa la cabeza y rompa el corazón. Quiero que entiendas qué tan difícil sea el proceso espiritual para ti, está determinado por ti, no por la naturaleza y no por tu gurú. La naturaleza o la existencia o el creador y tu gurú están viendo cómo hacerlo lo más fácil posible, lo más simple posible, lo más rápido posible. porque si tomas tiempo, no es una cuestión de que tu vida se desperdicie, la cuestión es que mi vida se desperdicia. Si no lo logras, no es una cuestión de que tú falles, es una cuestión de que yo falle. no me gusta perder. No me gusta perder. Puedes ver eso. No me gusta estar en el lado perdedor. Puedes ver eso. Debes ver cómo conduzco en la calle. No me gusta estar en el lado perdedor. Si estás aquí como una mujer, es muy simple, pero eres tantas otras cosas. Los bancos extranjeros son difíciles de manejar. Porque hay cláusulas ocultas. En cada acuerdo que firmamos, hay una cláusula oculta. Está impreso en microletras que te llevan toda la vida para leerlas. Entonces, la mayoría de la gente los firma sin leerlos. Así que elimina todas las cláusulas ocultas. Solo existe aquí como mujer. Muy simple. Si estás aquí solo como un hombre o como una mujer, eso es todo lo que se necesita. No se necesita todo esto de hablar tonterías y basura. Si solo hago esto, tú simplemente deberías estar allí. Entonces, la devoción es otra dimensión de la inteligencia que desafortunadamente el mundo de hoy se lo ha perdido. Ahora ese niño que está tocando el violín solo tiene 16 años. no está muy lejos entre el genio. No está muy lejos del genio de su padre. Él está prácticamente ahí. Va a tomar muy poco tiempo para que el chico lo alcance. Esto ha pasado no por el entrenamiento. Esto ha pasado por simple devoción. ¿Ves cómo se sienta? Ve cómo se sienta al lado de su padre con una gran cantidad de amor y devoción. Mira a sus ojos. Él mira a su padre con ese tipo de amor y devoción. Ahí el aprendizaje ocurre de una manera completamente diferente. Hay un muy o un santo fabuloso en Andhra Pradesh. No hay un hogar en Andhra Pradesh que no tenga al menos un pequeño libro sobre este santo. Su nombre era Vemana. Su nombre era otra cosa. Lo llamaron Vemana. Entonces su nombre es Vemana. Así que él estaba con su gurú. Y este chico es un poco lento. Él es un compañero lento. Él es tan simplón. No puede entender nada directamente. Tengo muchos de ellos así. Y lo están haciendo genial. Ellos pueden lograr cualquier cosa. Son los inteligentes. Son las personas que piensan que son intelectualmente listos los que se enredan en Isha. Los simplones lo hacen genial. Alguien más puede pensar que él no es nada. Pero solo mira el resultado que está creando. Es fantástico. Entonces, este es un simplón. Todos. Él es el blanco de las bromas de todos. Un día, pero el gurú trata amablemente a este chico porque no es inteligente como los demás. Así que un día el gurú tiene una función importante o un evento al que ir. entonces él va al río a bañarse y con la ropa doblada le dice al niño, sostén la ropa en la mano, párate aquí, no la dejes caer porque el suelo está mojado y se embarrará. No la dejes caer. Solo sosténla es todo. Entonces el gurú fue a tomar su baño ritual y a lavarse y cuando salió el niño lo había dejado caer. La ropa estaba embarrada y la dejó caer porque cuando el gurú volteó así y pensó que necesitaba algo y la dejó caer y corrió hacia el gurú. Él es simple, una cosa a la vez, no puede manejar dos cosas a la vez porque estas son dos cosas, ropa y gurú. Dos es complicado. Y el gurú miró esto, ahora él tiene que ir a algún lado, su ropa está embarrada y él le dijo repetidas veces, no la dejes caer, no la dejes caer y la dejó caer. Así que le dio una pequeña tiza y le dijo, tonto, no hay nada más que puedas hacer. Siéntate aquí y escribe, solo rama, rama, rama en esta roca. Nada más. No puedes hacer nada mejor, solo haz esto. Espera que la gracia ascienda sobre ti. Solo siéntate aquí y escribe rama, 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 solo una y otra vez en el mismo lugar. El niño se sintió tan avergonzado, tan dolido porque decepcionó a su gurú, se lo dijo muchas veces, pero de alguna manera no pudo entenderlo. Entonces comenzó a escribir. El gurú se fue apurado. Después de todo el día de algún evento, volvió por la noche y lo primero fue preguntar por este chico ¿dónde está? ¿Por qué se sentía mal por la dureza con la que le habló? No se le veía por ningún lado. Oh, entonces le dije que escribiera rama y no le dimos la siguiente instrucción. Quizás él todavía esté allí. Y él fue. El niño todavía estaba escribiendo rama. La tiza se había desgastado hace mucho tiempo. Su índice y pulgar se habían desgastado hasta aquí y todavía estaba escribiendo rama, rama, rama. El gurú simplemente lo tomó y lo abrazó. Y este niño no sé cuántos, alguien que esté bien informado sobre esto debería decir, escribió cientos de fabulosos poemas que incluso hoy en día después de unos cientos de años, incluso hoy no hay una casa donde se hable telugu, donde no haya ningún libro sobre los poemas de Vemana. Casi todos los hogares lo tendrán. Cualquiera que pueda leer y escribir en su casa lo tendrán. Y casi todos están familiarizados con estos poemas. Brillante poesía que derramaba de su devoción. Entonces eso es lo que la devoción puede hacer porque la devoción es otra dimensión de la inteligencia. La devoción es la inteligencia que tú entiendes como una inteligencia más grande y has aprendido a mantener a un lado tu pequeño intelecto, eso es devoción. La devoción no significa hacer puya todos los días, hacer esto, hacer aquello. La devoción significa simplemente que tu involucramiento con la vida es tan absoluto que incluso tú ya no importas más. Tu involucramiento con lo que has asumido es tan absoluto que quien eres ya no importa. Entonces eres un devoto. La devoción significa que estás desprovisto de ti mismo, eso es devoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!